Tras el asesinato de una abogada en la carretera 57 a la altura del Guisache, el inspector general y coordinador estatal de la Policía Federal en transición a la Guardia Nacional, Juan Manuel Martínez Luévano, informó que se reforzará la seguridad en la misma. Ya se reforzó la seguridad, si la tenemos con ese operativo, tenemos presencia de Guardia Nacional y de Sedena que nos están apoyando en el operativo. Tenemos el estado de fuerza completo trabajando turnos de 12 horas en el periodo del 20 al 6 de enero. Especificó que supervisan el corredor seguro, el cual atraviesa todo San Luis Potosí, así como también se reforzará la vigilancia en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga y el tramo carretero que comprende a la Policía Federal. Dijo que con esos operativos pretenden disminuir la incidencia delictiva en las carreteras. Martínez Luévano recomendó utilizar los paraderos seguros durante el trayecto y evitar detenerse en parajes solitarios. Señaló que se desconoce qué tipo de banda es la que opera en el Guisache, ya que los datos de inteligencia no lo han reflejado. No tenemos ataques directos a la carretera como banda porque no se encuentra identificada como tal y no se tiene ese tipo de datos. Finalmente comentó que mantienen recorridos continuos durante las 24 horas en las carreteras del Guisache, Núñez y Las Gemelas, a fin de verificar que los delincuentes no coloquen picos o llantas que obliguen a los conductores a detenerse. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.